Queda Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Queda Queda Nada Nuestro amor Nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Nada Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar Queda 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 Queda